Hola, buenos días. ¿Qué tal? Estrenamos un nuevo mes, el mes de agosto, por lo menos en este hemisferio norte en el que vivimos, la mayoría de los que escucháis este audio, aunque hay muchas personas también viviendo en el hemisferio sur, pero digo los del hemisferio norte, pues estamos en vacaciones, vacaciones de verano. Es un mes precioso, vamos a celebrar, por ejemplo, a San Juan María Vianney, el día 4 es el patrono de los sacerdotes, la Virgen de las Nieves al día siguiente, al siguiente el 6, el próximo sábado la transfiguración del Señor o fiesta del Salvador, el divino Salvador. Luego San Cayetano, que es tan importante, Santo Domingo de Guzmán, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, San Lorenzo, Santa Clara, yo qué sé, pues San Maximiliano María Colbe y por supuesto la fiesta central, que es la fiesta central también de todo este mes, que es el 15 de agosto, celebraremos la asunción de la Virgen en cuerpo y alma al cielo. Aquí nosotros celebraremos también la fiesta de Nuestra Señora de la Luz, que tiene dos momentos de fiesta, uno el martes de Pentecostés y otro el día 15 de agosto. Por tanto, a partir del día 7 comenzaremos la novena para esa fiesta. Al cumplirse la octava del 15 de agosto, el 22, celebraremos que María es también reina, ha subido al cielo y es coronada de reina. También celebraremos a Santa Rosa de Lima, a San Bartolomé, Santa Teresa de Jesús y Ornet, Santa Mónica, San Agustín, el martirio de San Juan Bautista, en fin, y hasta San Ramón. Así que tenemos muchísimos santos que celebrar y muchas cosas importantes que destacar a lo largo de todo este tiempo. Este día de hoy celebramos también al gran San Alfonso María de Ligorio. Luego hablaremos un poquito de su figura. Vamos al Evangelio. Evangelio Mateo 14, 13 al 21. La multiplicación de los panes es un milagro que los evangelios cuentan hasta seis veces y está en todos los evangelios, tanto sin ópticos como en Juan, donde ocupa un lugar central en el capítulo del pan de vida, en el capítulo sexto. Mateo y Marcos, dos cada uno, seguramente porque hubo dos escenas diferentes. Hoy leemos la primera de Mateo. Jesús, al enterarse de la muerte del bautista, intenta retirarse a un lugar solitario, pero la gente no le deja. A él, como siempre, le dio lástima, sintió compasión y curó a los enfermos. Su actividad misionera es intensa. Predica la buena noticia de la salvación, cura a los enfermos, atiende a todos y, como vemos hoy, también le está de comer. Es un milagro cargado de simbolismo. En el Antiguo Testamento, Moisés, Elías y Eliseo dieron de comer a la multitud en el desierto o en periodos de sequía y de hambre. Jesús cumple en plenitud las figuras del Antiguo Testamento. Además muestra un corazón lleno de misericordia y un poder divino como enviado e hijo de Dios. Así que el relato es también un programa para la comunidad de los seguidores de Jesús, o sea, para ti, para mí, para todos los discípulos de todos los tiempos. Ante todo, el lenguaje del Evangelio se parece mucho al de la Eucaristía. Tomó, pronunció la bendición, partió, se los dio. No podemos no pensar en ese pan que Jesús multiplica para nosotros cada vez que celebramos la Eucaristía. El signo sacramental que él mismo nos encargó que celebráramos en memoria de su Pascua. Pero cada vez que leemos esta escena también aprendemos la lección de la solidaridad con los que pasan hambre, con los que buscan, con los que andan errantes por el desierto. La consigna de Jesús es sintomática. Dadles vosotros de comer. La Iglesia no sólo ofrece el pan con mayúscula, también el pan con minúscula, la Cáritas, que puede traducirse por cultura, cuidado sanitario, preocupación por la justicia en favor de los débiles, la solidaridad de los que tienen con los que no tienen. En cada misa el Padre Nuestro nos hace pedir el pan nuestro de cada día, el pan de la subsistencia. Y luego pasamos a ser invitados al pan que es el mismo Señor resucitado, que se ha hecho nuestro alimento sobrenatural, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos, alegres, felices los invitados a su mesa. Hay un doble pan porque el hambre también es doble, del humano y de lo trascendente. Y a veces, y sin duda es más importante, el pan trascendente. Y la fracción del pan debería ser tanto partir el pan eucarístico como compartir el pan material con el hambriento, con el necesitado, con el pobre. Jesús, con esta dinámica del pan material y del pan espiritual, ayuda a las personas a pasar del hambre de lo humano al hambre de lo divino, de Dios. De la luz de los ojos a la luz interior de la fe. En el caso del ciego, del agua del pozo al agua que sacia la sed para siempre en la mujer samaritana. Lo mismo tendremos que hacer nosotros, ¿no? Los cristianos. El lenguaje de la caridad es el que mejor prepara los ánimos para que acepten también nuestro testimonio sobre los valores sobrenaturales, ¿no? En fin, Jesús se compadece de la multitud. Curó a los enfermos, dio de comer a todos. Su humanidad lo lleva a conocer de primera mano el sufrimiento del hombre y a tratar de paliarlo. Un sentimiento que es prioritario para él, dejando para otro momento sus planes primeros de retirarse a un lugar desierto, apartado. Con el dadles vosotros de comer, el Señor nos envía también como misioneros de la compasión, de la ternura, a paliar sin demora los dolores y sufrimientos del mundo. Esta urgencia es la que vivió Santa Teresa de Calcuta cuando afirmó, mientras vosotros seguís discutiendo sobre las causas y los motivos de la pobreza, yo me arrodillaré junto a los más pobres entre los pobres y me preocuparé de sus necesidades, ¿no? Y vosotros con vuestras discusiones y con vuestras jerjas y con vuestros rollos, por decirlo de una forma así coloquial, ¿no? En fin, que debemos estar atentos. Un oído a Dios, un oído al pobre. Hoy decía que la Iglesia celebra la memoria de San Alfonso María de Ligorio, obispo y doctor de la Iglesia. Nacido en Marianela el 27 de septiembre de 1699, recibió la formación en la Universidad de la vecina Nápoles, donde obtuvo el doctorado en ambos derechos cuando contaba sólo 16 años. A los 19 ejercía la carrera de abogado, pero un fracaso en la defensa de un pleito ruidoso lo apartó de la abogacía. A los 30 años era sacerdote y enseguida empezó a desplegar un gran apostolado, sobre todo entre los pobres y abandonados. Ayudado en los primeros tiempos por laicos, fundó, cuando contaba 36 años, la congregación del Santísimo Salvador y luego del Santísimo Redentor, de ahí el nombre de redentoristas para mujeres y poco después para hombres. Encontró una fuerte oposición en el ministro Tanucci, pero en 1749 obtuvo la aprobación de Benedicto XIV y tres años después consiguió un decreto real suficiente para dar estabilidad a su fundación. A los 60 años fue elegido obispo de San Ágata de Igoti, diócesis que rigió hasta cumplir los 69 años de edad, retirándose entonces a Pagani, donde prosiguió su apostolado escribiendo a causa del voto que había hecho de no perder nunca el tiempo. Al pesimismo religioso y al rigorismo jansenista de la época opuso Alfonso el gran principio que eligió como lema. Abundante es la redención que nos viene de Dios. Incluso su orientación casuística en la teología moral que enseñó, método que puede parecernos hoy bastante negativo, hemos de juzgarla a la luz de la mentalidad del santo, es decir, de la voluntad que tenía de reaccionar contra el sistema puritano del jansenismo. Famoso mariólogo, nuestro santo doctor de la iglesia, considera y describe a la Virgen María como el mejor fruto de la misericordia de Dios. El icono de la Virgen del Perpetuo Socorro está unido a la obra de San Alfonso María de Ligorio y a los Redentoristas. Murió en Pagani, Nápoles, cuando contaba 91 años el 1 de agosto de 1787. Fue canonizado en 1839 y se le asignó el 2 de agosto como día festivo. Al ser suprimido las celebraciones tradicionales del 1 de agosto, San Pedro al Víncula y la conmemoración de los santos macabeos, San Alfonso obtuvo la propia fecha en el día de su muerte, el día 1. En 1871 fue declarado doctor de la iglesia y le invocamos también como patrono de confesores y de los teólogos moralistas. Pues damos gracias por la vida y el testimonio de San Alfonso María de Ligorio. Os deseo muy buen día, muchas felicidades a todos los que llevan este nombre de Alfonso o Alfonso, que los hay. Y pues eso, un abrazo muy fuerte y mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero. ¡Gracias!